Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Micro Machines de la Super Nintendo. Nos quedan tres carreras y la final. Ay, Dios mío, helicópteros. Voy a llorar. Esto va a ser horrible, espero que Dwayne no sea un loco... Un piloto experto. Es el azul, ya es el rojo. Hay que mantenerlo vigilado. Bueno, la vuelta de reconocimiento porque esto va a ser un desastre. Más seguro. Prende el mosquito, pero... No, empezamos bien. Comiéndonos todo. Comiéndonos todo por el mundo. Bueno, voy el segundo. El aire. Bueno, esto va como al revés, al anterior. Vamos aquí. El mosquito es chocando acá. El mosquito óctero. Doble mosquito óctero. Oye, ya empezamos, ya empezamos. A comiéndonos todo. Ahí la agüita. Uy, doble agüita. Tripla agüita. Cuatro. Uy, yo me voy a morir. Oye, no más. Cuatro túneles de agua aquí. El blame... Tiene pinta de que no... No acelera demasiado porque lo alcanzo. Di la vuelta. Ya, di la vuelta. Ok, pero el verde ya me violó. Ok. No está tan complicada. No tiene tanta curva, pero... ¿Por qué está pendiente? O el mosquitero este. Coño, me encajo ahí. Qué fastidio. Derrecha. La derecha. La parte del agüita. Eran tres, ¿no? Sí. Pero está corriendo duro, ¿no? El desgraciado es... Ya no lo veo. He empezado a creer que me está haciendo trampa. Ese tipo está corriendo como que muchos soñan mía. Es imparable. Es una máquina de matar. De vuelos intensos. Bueno, ya que pasé esta parte sin pelearme con este poco de gente... Decían. Ya que... Esa tiré algo sin querer. Oh, chale. Ok. Quedé como un poco chueco ahí. Lo admito. Ahora, por aquí, por el aire. Porque ahí quedé bastante mal. Acelerale, chofer. Acelerale. Ok. De la parte del agua. Por aquí viene el cruce. Otro cruce. Y la vuelta. Ok. El aire. El aire. El cruce. Ok. Todo correcto. El golpe. También correcto. Certificado. El agüita. Eh, loco. Quieto. Me intentan alcanzar. Auxilio. Se revela. El enemigo. Ok. Segunda vuelta. Tengo al azul pitándome los talones. Vamos a hacerlo bien porque este tipo viene aquí enchungado. Estoy dispuesto a todo. Tengo el aire. Tengo el aire. Ok. La curvita de la muerte. Y la desolación. Los tomates. Suéltame tomar. No. Ok. Eso salió horrible. Vamos a darla bien esta vez. Por favore. Me quedé. ¡Aire de mierda! Me voy a atascar hoy. Ok. Viendo que soy incapaz. Y esta gente viene aquí violenta. Dispuesta a todo. Dispuesta a hacer daño. Por ahí el agüita. Los aspersois. De la muerte. Coño. Y casi me meto en ese hueco ahí y no salgo. ¡Ojo! El derrape. Llega mosquito. Mosquito óctero. Bueno. Por lo menos ya no van a volar. Esta es la última. Muy agarradecido. El gembo. Venía volando. El duane se pone loco. A veces. Le pega. Le pega. Walter. ¿Qué pasa gordito? Oh no. El último bonus de la muerte. Y bueno. Vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like. A partir del video. Y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Y suscribirse al canal. Gracias.